Bueno, en este vídeo os voy a hablar de las sucesiones cuadráticas que, como veremos, tienen como fórmula general esta expresión. Bien, veis que n aparece elevado al cuadrado. n representa el índice del término y a sub n es el término general de la sucesión. Estas sucesiones se dan cuando los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, etcétera, se forman de la manera siguiente. Para formar el término a sub 2 a partir de la sub 1, sumamos una cierta constante, un cierto número, mejor dicho, de sub 1. Luego, para pasar de a sub 2 a a sub 3, sumamos otro número, distinto del primero. Y para pasar de a sub 3 a a sub 4, sumamos por otro número. Y así, de manera análoga, para pasar de a 4 a 5. Estos números de 1, de 2, de 3, de 4, tienen una particularidad, y es que forman una sucesión aritmética. Para pasar de 1 a de 2, sumamos una constante, ahora sí una constante. Para pasar de 2 a de 3, sumamos una constante. Para pasar de de 3 a de 4, sumamos lo mismo. Y así, para pasar de de 4 a de 5, de de 5 a de 6, etcétera. Vamos a demostrar lo que he dicho antes, que el término general obedece a una expresión algebraica de tipo cuadrático, en n. Bien, para justificarlo, vamos a justificarlo, observemos que el término enésimo es el primer término... Perdón, esto lo había escrito aquí indebidamente, que el primer término es el que es. El segundo es el primero más de sub 1. El tercero es el segundo más de sub 2. Pero bien, como el segundo término es a sub 1 más de sub 1, pues entonces el tercero es a sub 1 más de sub 1 más de sub 2. El cuarto es el tercero más de sub 3. Y como el tercero es a sub 1 más de sub 1 más de sub 2, el cuarto será a sub 1 más de sub 1 más de sub 2 y además más de sub 3. Y así hasta llegar al enésimo término, que será el primero más la suma de los términos de la sucesión de las diferencias. D sub 1 más de sub 2 más de sub 3 hasta llegar a D sub n menos 1. Ahora bien, bueno, aclaremos que ya lo hemos dicho antes, que D sub 1 es D. D sub 2 es D sub 1 más D. D sub 3 es D sub 1 más 2D. Y claro, eso sí es una sucesión aritmética. Eso es una sucesión aritmética. Vamos a decirlo. Suma de los términos de n menos 1. Términos consecutivos. De una sucesión aritmética. Empezando por el de sub 1. Aritmética. De diferencia. D. Vale. Bueno, pues entonces, como ya sabemos, el primer término es el que es el segundo es D sub 1 más D. El tercero es D sub 1 más 2D. El cuarto será el primero más 3D, etc. Y el n menos 1 esimo término, que es el que tenemos como último término a sumar en la sucesión, D sub 1 más D sub 2 hasta D sub n menos 1, pues va a ser D sub 1 más n menos 2 por D. Esto es D más n menos 2. Esta D sub 1 es D. Entonces ya pongo ahí la D. Más n menos 2 por D. Saco factor común. Y simplifico. Esto no es un 21, sino que es un n menos 2. Y me queda 2 por n menos 1. O n menos 1 por D. Vale. Entonces, sustituyendo en 1, luego, sustituyendo en 1, sustituyendo en 1, nos queda que a sub n es a sub 1 más n menos 1 por cómo se suman los n menos 1 términos de una sucesión aritmética. Pues ya sabemos que es el primero más el último partido por 2 y multiplicado por el número de términos, que en este caso es n menos 1. Entonces, haciendo las operaciones de simplificación, D sub 1, recordemos que es D. D sub 1 es D. Así que, en lugar de D sub 1 ya pongo D. Ahí tenemos el D por n menos 1, que es este. Esto va dividido por 2, por lo que hemos dicho. Y nos queda a sub 1 más D por n menos 1 más 1 más n menos 1. Entonces, el 1 y el menos 1 se anulan. Y nos queda n partido por 2. Y, por lo tanto, ahí lo tenemos. El término enésimo, o F de n, vamos a llamarle F de n, o término enésimo, es lo mismo, es el primero más n por n menos 1 partido por 2 y por D. Cuando n va recorriendo los valores, los valores del 1, 2, 3, los números naturales consecutivos. Es decir, como n por n es n al cuadrado, todo esto representa una fórmula cuadrática en n. Aparecerá el n al cuadrado. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo, que es este de aquí. Los términos de la sucesión. 1 es el primer término. 3, 7, 13, 21, etc. Lo primero que tenemos... Vamos a buscar el término general. El término general F de n. Concretamente, para esta sucesión. Lo primero que tenemos que ver es que es una asociación del tipo que hemos dicho. Y, efectivamente, ahí están los términos. 1, 3, 7, 13, 21. Los términos de la asociación de las diferencias, que no son siempre las mismas, son 2, 4, 6 y 8. 1 más 2 es 3, 3 más 4 es 7, 7 más 6 es 13, y 13 más 8 es 21. Y fijémonos que esta sucesión que se forma de color azul es una sucesión aritmética de diferencia igual a 2. Esto es la D. Así que D es igual a 2. Y el primer término es 1. Es este de ahí. Bueno, pues entonces, utilizando la fórmula que hemos deducido, voy a utilizar esta. Pues a sub 1 es 1, como hemos dicho, 1. La diferencia, repito, es 2. Y entonces tenemos que poner n por n-1 partido por 2, como nos ha salido en el proceso que hemos recorrido antes, en el proceso de deducción. Bueno, pues ahora el 2 y el 2 se cancelan, se simplifican, y nos queda 1 más n por n-1. Y deshaciendo el paréntesis, pues obtenemos n al cuadrado menos n más 1. Esto es lo que nos ha dado. Y vamos a comprobar que efectivamente esto funciona. Vamos a comprobarlo. Fijémonos. Comprobación. Vamos a hacer aquí una especie de tablita. Ponemos 1, los valores de la variable índice de la sucesión, 5, etc. Para n igual a 1, venimos aquí y sustituimos. 1 al cuadrado, menos 1 más 1, esto es 1 menos 1, 0, más 1, 1. Para n igual a 2, esto es 2 al cuadrado, menos 2 más 1, 4 menos 2 es 2, más 1, 3. Efectivamente, tenemos ahí el 3. 1, 3. Para n igual a 3, 3 al cuadrado, menos 3 más 1, son 9 menos 3 es 6, 6 más 1 es 7. Ahí tenemos el 7. Todo se va cumpliendo. Para n igual a 4, 4 al cuadrado, menos 4, son 16 menos 4, es 12, más 1, 13. ¿Vale? Y para 5 obtendríamos el número 21. Etcétera. 5 por 5, 25, menos 5, 20, más 1, 21. ¿Vale? Que esto funcione. Otra forma de encontrar la expresión n al cuadrado menos n más 1 en este ejemplo, pues es partir de lo que ya sabemos que nos tiene que dar. Una expresión cuadrática. Es una función cuadrática. Con valores de la variable independiente en números enteros positivos, distintos de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vamos a determinar, por lo tanto, los coeficientes A, B y C. Lo estamos haciendo de otra manera. Otra forma de encontrar el término general. Bueno, pues ahora tengamos en cuenta que F de 1 sabemos que es 1. Claro, el primer término, esto es el primer término, A sub 1 es 1. El segundo término es 3. A sub 2 es 3. El tercer término, el... El... A ver... Aquí tengo que poner que me he equivocado en lugar de poner 4. Esto es un 3. Me he equivocado antes al escribirlo. F de 3 es el tercer término, A sub 3 es 7. Entonces, podríamos utilizar también otros tres valores, otros tres pares de valores N, F, N, F, N. No hace falta 1, F de 1, 2, F de 2, 3, F de 3, sino podría ser 10, F de 10, 4, F de 4, 5, F de 5. Nos daría lo mismo. Así que obtenemos que, como F de 1 es 1, sustituyendo en esta expresión que está en función de N, obtenemos esta esta ecuación. Y luego, para N igual a 2 obtenemos esta otra. Y para N igual a 3 obtenemos esta. Es decir, tenemos el sistema de ecuaciones lineales que resolviéndolo nos va a dar los valores de A, de B y de C. Bien, pues ahora vamos a resolverlo. Lo vamos a resolver de una forma muy sencilla. Fijémonos que como los términos independientes C perdón, los términos independientes los términos donde aparece perdón, los términos donde aparece C tienen todos el mismo coeficiente pues vamos a valernos de esto y lo que vamos a ir es reduciendo el sistema de la manera más rápida posible. Haciendo la ecuación restando la ecuación 2 de la ecuación 2 restamos la 1 obtenemos 4A menos A 3A miembro a miembro se entiende 2B menos B y C menos C 0 y en el segundo miembro 3 menos 1 2 vamos, hemos hecho esto de la ecuación 1 se la restamos a la 2 y obtenemos una ecuación equivalente la ecuación 2 se la restamos a la tercera y obtenemos esta otra ecuación equivalente así que este es un sistema ecuación es 1' y 2' que solo dependen de A y de B vamos a resolverlo pasa lo mismo ahora los términos en B son iguales B y B vamos a restar la primera de la segunda ecuación restamos la primera la nueva primera y claro obtenemos 5A menos 3A 2A y B menos B 0 igual a 4 menos 2 2 y por lo tanto lo que nos queda es 2A igual a 2 luego A es igual a 1 ya tenemos el valor de A entonces sustituyendo en 1' lo que hemos encontrado aquí pues esto es lo que hemos encontrado tenemos 3 por 1 más B igual a 2 es decir 3 más B igual a 2 por lo tanto B es igual a menos 1 ya tenemos el segundo coeficiente y sustituyendo A igual a 1 y B igual a menos 1 en la primera ecuación que es esta A más B más C igual a 1 o en cualquiera de las otras dos A igual encontraremos el valor de A en efecto si el valor de C si A es 1 y B es menos 1 pues tenemos 1 más menos 1 más C igual a 1 y como 1 y menos 1 se anulan pues nos queda que C es igual a 1 y ahora y hemos terminado entonces A es igual a 1 B es igual a menos 1 y C es 1 por lo tanto llegamos a lo mismo que hemos llegado antes que es la fórmula de la expresión fórmula del término general de la sucesión A sub n o f de n bueno espero que hayáis entendido cómo se tratan las sucesiones cuadráticas para buscar el término general y hasta el próximo vídeo no 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 no